Ejercicios de calentamiento antes de un vigorizante ritual diario en Wuhan. Estos son los visitantes asidos del río. Refrescados por el frío matutino del invierno y una zambullida en las aguas del río Yangtze. Muchos atribuyen su buena salud a los baños refrescantes en estas turbias aguas marrones. Hay una diferencia entre nadar en invierno y nadar en verano. Respecto a la natación en invierno, puedo decir que después de probarlo, es posible que ya nunca cambies este hábito y te vuelvas adicto. El fundador de la China comunista, Mao Zedong, popularizó esta práctica. En 1966, un baño escenificado en el Yangtze ayudó a Mao a relanzar su carrera política. Casi 50 años después, su imagen de hombre fuerte sigue a flote. Vimos que el presidente Mao a sus 70 años nadaba en el río Yangtze. Así aprendimos de él a nadar las grandes olas del río. Teniendo una fuente de agua tan buena, debemos aprender, debemos insistir en nadar en el río Yangtze. Para los buenos nadadores es una diversión, pero también hay peligro de ahogamiento en el poderoso Yangtze. Un cuerpo de salvavidas voluntarios con unos 2.000 miembros se prepara para casos de emergencia. Hasta ahora llevan 700 rescates. Los propios nadadores salvaban a la gente antes de que formáramos un equipo oficial de voluntarios. Pero no teníamos conocimientos especializados. Decidimos organizarnos y entrenarnos para hacer operaciones de rescate profesionales. Cuando llega el invierno no para el flujo de personas que nadan en el río. Otra señal de que la ciudad está recuperando su vida anterior y sus ganas de salir a disfrutar el día.